¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que vamos a poder hablar directamente con ChatGPT y además ChatGPT nos va a contestar, así que vamos a hacerlo de forma que le podamos dar todas las órdenes directamente con la voz Así que venga, vamos a ver cómo se hace Bien, hasta ahora me imagino que ya conoces el famoso ChatGPT con inteligencia artificial Bueno, pues ahora, aparte de poder poner aquí las órdenes o lo que queremos preguntarle, los PROM Ahora vamos a instalar una extensión para el navegador Chrome o compatibles con Chrome que vamos a hacer que podamos poner aquí un botoncito de forma que cuando le pinchemos podremos hablar y darle las órdenes y las contestaciones nos las va a dar Así que vamos sin más a ver cómo se hace Nos vamos a ir a esta dirección que os voy a poner justo abajo del vídeo o lo buscáis como una extensión de Google Chrome con este nombre que se llama TalkToChatGPT Bien, una vez aquí le vamos a dar a instalar le decimos que queremos instalarla en nuestro navegador y listo, ya nos dice que está instalada Vamos a ver si es verdad, nos vamos a ir otra vez a ChatGPT y una vez aquí vamos a actualizar la página Bien, pues ahora ya solamente nos queda darle al botón de aquí y empezaremos a hablar y él nos contestará Así que venga, vamos a hacer una prueba Ok Hola, ¿qué tal? Hola, estoy aquí para ayudarte ¿En qué puedo ayudarte hoy? Escribe un pequeño resumen del libro Hombre rico, hombre pobre Hombre rico, hombre pobre en inglés Richard Forda es un libro escrito por Robert Kiyosaki que se ha convertido en un clásico de finanzas personales y una referencia en el mundo del emprendimiento Pero antes de seguir, deciros también que esto pertenece a una lista de reproducción completa sobre la inteligencia artificial Así que si os gusta todo este tema o si generas contenido para tus redes sociales y tu marketing no te pierdas toda esta lista te dejo un montón de truquitos Así que aquí os lo dejo Y como veis aquí tenemos unos comandos en los cuales podemos quitarle el sonido de lo que es el ChatGPT y también mutear el micrófono para que no se hable Como veis así de sencillo funciona esta herramienta podemos utilizar lo que es la voz para poder trabajar con ChatGPT Bueno, espero que os haya sido de utilidad y ahora... Pero, 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 pero ¿No te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante No te lo pierdas, amigo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!